Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, jugarreta por una parte bastante mala sobre Nintendo, ya que no vendrá la barra de sensores de movimiento incluida en la consola, bueno, la barra de sensores es la que estáis viendo en pantalla, todos los que tengáis una Wii normal sabréis de que se trata, y bueno, han alegado que básicamente la tendremos que comprar por separado, y han dicho que, y presuponen que todos tienen una Wii en casa, y por eso no la ponen incluida. Yo la verdad es que lo veo una jugarreta un poco cerda, la verdad, para mí, para mí es un poco cerdo, pasó lo mismo creo que con 3DS XL, que vino sin cargador y tal, o sin cable para el cargador o algo así, y bueno, la verdad es que una verdadera putada, no sé cuánto puede costar esta barra, no sé, no creo que cueste más de 10€ o por ahí, no sé quién sabe el precio que lo ponga, pero bueno, no vendrá incluida en la consola, con lo cual la tendremos que comprar por separado, la verdad es que es una putada, sobre todo para alguien que no esté informado sobre lo que viene y lo que no viene, porque imaginaros un padre que va a comprar a su hijo la Wii U y luego viene sin cosas y no sabe qué pasa, no sé si me entendéis. Y bueno, nada más chavales, no vendrá incluido por ahora el aparato este, no sabemos, a lo mejor en la máscara sí que lo incluyen, ya sabes que van a haber dos packs, una blanca y una negra, en la negra será la máscara, que veremos a ver si en esa lo incluye por lo menos, en la barata pues igual no, y en la cara igual sí, pero por ahora parece que no va a incluir la barra de sensor de movimientos, y bueno, una verdadera putada, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!